Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en este vídeo tutorial aprenderemos a diferenciar cuándo un envase ha sido fabricado por termoconformado y cuándo ha sido fabricado por inyección. Y lo más importante de todo, aprenderemos por qué algunos envases que se podrían haber fabricado por termoconformado y de esa manera habrían sido más baratos de producir, se fabrican por inyección. Lo primero que vamos a hacer es ver muy brevemente en qué consiste el termoconformado y en qué consiste la inyección. Pero si queréis saber más sobre el tema, mirad los links que he puesto en la descripción, donde podéis ver algunas explicaciones muy completas y mucho más profundas sobre termoconformado e inyección. En el termoconformado lo que tenemos es una lámina de plástico que vamos a calentar y una vez esté caliente vamos a colocarla sobre el negativo de la pieza que queremos obtener. Practicaremos el vacío para pegar el plástico contra el negativo de la pieza y una vez enfriado el plástico tendremos la pieza con la forma que queríamos conseguir. Esta técnica es muy barata de producir y se pueden conseguir piezas que estén abiertas pues básicamente con forma de vaso o de bandeja. Cualquier pieza independientemente de su tamaño que tenga forma de vaso o bandeja se puede producir por termoconformado y con esto se producen desde vasos y platos de plástico, bandejas de plástico hasta pues bañeras, cascos de barco, etc. En cuanto a la inyección lo que tenemos es un molde de inyección donde inyectamos plástico caliente y el plástico entra por dentro de las cavidades del molde y luego cuando el plástico se ha enfriado abrimos el molde y sacamos la pieza. Evidentemente la técnica de inyección es mucho más cara porque requiere unos moldes muy complejos y además de materiales mucho más resistentes porque el plástico caliente al fluir por dentro del molde es muy abrasivo y requiere moldes de materiales de aceros muy resistentes. Mientras que el molde de termoconformado se suele fabricar en aluminio porque no va a sufrir toda la abrasión que sufre un molde de inyección. De esa manera en principio podríamos decir que todas aquellas piezas de plástico que se puedan producir por termoconformado se producirán por termoconformado porque al final van a ser mucho más baratas de producir. Esto no quiere decir que el termoconformado sea más habitual que la inyección para producir piezas de plástico. De hecho hay una minoría de piezas de plástico que se pueden fabricar por termoconformado. Concretamente todas aquellas piezas que consisten en una lámina deformada sin bordes cerrados. O sea básicamente cualquier cosa que en amplios términos podríamos definir como bandeja. Pero cuando tenemos una pieza con estas características algo que podríamos definir como bandeja en términos amplios lo normal es fabricarlo por termoconformado porque es más barato de producir. El primer envase que vamos a ver va a ser un envase de yogur. Bueno veréis que parece que esté lleno de tiritas pero es por una cuestión de tapar el nombre de la marca. Entonces este envase de yogur es perfecto para hacerlo por termoconformado porque es un plástico que lo que queremos es un envase barato para que contenga el yogur y básicamente como tiene forma de vaso o bandeja pues es perfecto para hacerlo por termoconformado. Además se pueden encontrar las marcas de cómo se fabrica por termoconformado. Aquí veréis en las esquinitas veis que tiene una serie de puntitos. ¿Veis? Bueno estos puntitos ¿por qué es? Pues porque cuando se termoconforman se fabrican así. No se fabrica uno, se fabrican un montón y están cogidos entre sí. Exactamente igual que cuando compramos un pack de seis yogures y están cogidos por aquí ¿vale? Pues se fabrican todos juntos y luego baja una cizalla que lo que hace es cortarlos y dejarles solo estas puntitas para que estén cogidos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de mover todos los yogures, todos los envases, todos cogidos que no moverlos uno a uno. Finalmente cuando ya se han rellenado todos los yogures que se tengan que llenar baja otra cizalla que los corta en packs de seis en seis y de esa manera ya se acaban de envasar y se venden en supermercado. Pero hacer este tipo de envase por inyección sería una tontería porque el envase del yogur sería mucho más caro. Esto encarecería el precio final del yogur y es suficiente con termoconformado para hacer este tipo de envase. El siguiente envase que vamos a analizar es este envase de mantequilla. Como podemos ver tanto la tapa como el recipiente, el envase donde va la mantequilla tienen también forma de bandeja y por tanto lo normal es que se hiciesen por termoconformado. Vamos a mirar un poquito mejor en detalle cómo están hechos y ojo que hemos encontrado aquí. Encontramos aquí una lenteja de inyección. Eso quiere decir que esto está hecho por molde de inyección. Bueno, será porque tiene aquí en las esquinas tiene algunos entrantes que puedan dificultar que se fabrique por termoconformado. Vamos a mirar el recipiente y vemos que también tiene una lenteja de inyección y eso quiere decir que se ha fabricado por inyección y no por termoconformado. ¿Pero por qué? Porque eso va a encarecer el producto. Bueno, pues existe una razón para que estas tapas y estos envases se hayan hecho por inyección y es esta pegatinita que veis aquí. Esta pegatina tan especial que de hecho no es como pegatina. Si intentamos sacarla con el dedo veremos que está integrada en el plástico. Esta pegatina se consigue a través de un proceso llamado sublimación. ¿Veis? Esta pegatina que tenemos aquí se pone en el molde. Entonces este molde está hecho de un acero poroso donde practicamos el vacío y la pegatina se pega contra el molde y al inyectar el plástico entonces el plástico embebe la pegatina, embebe esta especie de calcomanía y se queda inmersa dentro del plástico. Por eso aunque rasquemos no podemos arrancarla. Está cogida, está integrada dentro del plástico. Entonces cuando queremos conseguir este tipo de calidades para ya productos que queremos dar una imagen de mayor calidad no podemos hacerlo por termoconformado porque no podríamos llevar a cabo el proceso de sublimación. Entonces para este tipo de calidades estamos obligados a utilizar el proceso de inyección porque es la única manera de llevar a cabo el proceso de sublimación con el que poner este tipo de pegatinas y de calidades. Además a la hora de poner estas pegatinas hay que tener en cuenta al hacer el desarrollo plano de las esquinas donde la pegatina va a girar para que no se monte la pegatina una parte sobre otra parte y no se hagan arrugas. Si no tenemos en cuenta este tipo de detalles lo que nos puede pasar es que la pegatina como podemos comprobar aquí se monte unos trozos sobre otros y la pegatina se arrugue o también nos puede pasar como podemos comprobar aquí que la pegatina se monta una pegatina sobre otra y entonces aquí no se integra la pegatina dentro del plástico y sí que podríamos arrancar la pegatina porque no ha quedado totalmente integrada. Sin embargo aquí veis como en este producto sí que se han dejado los huecos para que en estos giros más grandes no se monte la pegatina pero se ha hecho un poquito más larga la pegatina con lo que aquí se ha montado una parte de la pegatina sobre la otra y se ha quedado ligeramente montado y en las esquinas podemos ver cómo efectivamente se arruga. Fijaos que la pegatina del yogur es totalmente diferente simplemente es un papel que está pegado por encima no está integrado dentro del plástico no está sublimado. Así que al final a fin de cuentas quien va a determinar si vamos a hacer el envase por termo conformado o por inyección va a ser el departamento de marketing que en función de la imagen que quiera transmitir con su producto es decir en función de que pretenda transmitir un producto muy barato o pretenda transmitir un producto de una gran calidad elegirá las típicas pegatinas de los yogures en las que cogemos y simplemente cogemos una pegatina que va por fuera pegada al yogur o seleccionará el proceso de sublimación en cuyo caso tendremos que utilizar el proceso de inyección y aunque el producto final será un poquito más caro porque el envase será más caro quizá lo que estamos buscando es una imagen de calidad y no nos importa tanto el precio pero si lo que buscamos es un producto de bajo precio pues si tenemos que ponerle una pegatina le pegaremos una pegatina por fuera y ya está y de esa manera conseguiremos un producto más barato espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabéis dadle al botón de suscribiros